Recuerdo, en cuarta bandola, al descanso de vino, y en donde reposa, porque te recuerdo, cuando un cedro lloró, conmigo destruyendo, bandano y aroma, bandano y aroma, sonidos destruyendo, porque te recuerdo, cuando un cedro lloró, conmigo destruyendo, que te recuerdo, cuando un cedro lloró, conmigo destruyendo, que te recuerdo, cuando un cedro lloró, cuando un cedro lloró, conmigo destruyendo, que te recuerdo, cuando un cedro lloró, conmigo destruyendo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.